nada más y nada menos en el disco compacto, el disco compacto de la noche volumen 2 vamos a presentar un temita totalmente diferente, es un temita que hoy vamos a dar a conocer es un temita que ya lo trabajamos allá en el estado de México es un tema que trabajamos ya precisamente por allá, por el bellísimo estado de Toluca pero que hoy lo vamos a presentar con toda mi gente que nos está acompañando, si señor para el famoso Aragán, organización Limpio Parabrisas, para Limpio Parabrisas el Aragán Topo Ángeles Ornideros, Cris Abelito Forever, C8 Tlaxcala, Siempre de Coraza, Tonido Masterboy vamos a la música, en esta noche con un temita súper especial para mi hermano Javier organización 13, porque se está grabando el evento, el evento se está transmitiendo en vivo esta noche la música exclusiva de Masterboy vamos a bailar a ritmo de guitarritas, el último de la noche se llama, se titula Guitarra y Tabor, en la música con exclusividad de Masterboy vamos a la... Masterboy Masterboy todos los baspermaníacos bástermaníacos bella de la veña, don Masterboy Chivo, Mani, Cruzito azul y carina Masterboy ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!